¡Bien party! ¡Bien party! ¡Tranquilo eh! ¡Volvés marcando! ¡Bien Toto! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Vamos eh! ¡Buena pata ahí viene! ¡Bien! ¡Bien Toto! ¡Bueno pará! ¡Solo acá eh! ¡Solo acá eh! ¡Solo acá eh! ¡Bien! 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 ¡Volvés Toto! ¡Volvés Toto! ¡Bien! Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue. en el área y hay cuatro jugadores Charly levantá la cabeza que se iba solo la tirabas larga se iba solo ahí, vamos la cabeza en alto, dale bueno, vamos no tenemos más tarde sin falta, sin falta buena, dale, andá Toto, andá andá por la línea Toto, dale bien, Toto, bien tranquilo abrí tranquilo tranquilo Kati, quédate buena dale, dale, dale dale bien, bien, bien bien, Toto, muy bien cuando sube Toto bien cerradito los dos vano 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 deo vano vano bueno, bueno bien, bien chicos, bien ¡Adiós, Mariano! ¡Con la bocha, vine! ¡Vamos, Charly! ¡Buenas pechas y se pasan! ¡Muy bien, eh! ¡Esa es la bocha, Charly, que te decía antes! ¡Mirame, mirame! ¡Mariano, Mariano! ¡Fuelo, tranquilo! ¡Voy ganado! ¡Fuelo de malo! ¡Fuelo, oh! ¡Vos Toby! ¡Vos Toby! ¡Vos Tommy! ¡Otra! ¡Bien, Toby! ¡Ey, ey, ey! ¡Оiga ganado! ¡Ay! ¡Abierto, Mariano! ¡Mariano! ¡Uno! ¡Bien! 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 ¡Aquí tiene patas ahí! ¡Dale, chale, dale! Comelo, comelo, comelo... Bien, bien... ¡Var! ¡Var! ¡Ey, Toto! ¡Anda! ¡Anda! ¡Bien! ¡Tomi! ¡Dale, dale! ¡Perfecto! ¡Dale Toto! ¡Dale, Toto! ¡Seguilo! ¡No vanlo! ¡No vanlo! ¡No vanlo! ¡Bien! ¡Bien, Pablito! ¡Bien, Pablito! ¡No! ¡No, no! ¡A la área! ¡A la área! ¡A pala! ¡Vamos, Pablo! ¡Pedale! ¡Vos ponés con las piernas ahí! ¡Róbalos! ¡Pedale! ¡Marian! ¡Marian, mío! ¡Marian, Maria! ¡Maria, por apuera! ¡Bien, bien! ¡Qué valla, Audi! ¡Eh, pala! ¡Vamos, muchachos, vamos! ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pedila eh! ¿Estás seguido? ¡Jueguen! ¡Suscríbete! 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 ¡Para! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, ушé! ¡Vale! 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 ¡Firme! ¡Firme! ¡No, no pase! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vale Mariano! ¡Vamos Mariano! ¡Bien! ¡Vale el juez! ¡Vale Pablo! ¡Vale! ¡Vale Mariano! ¡Vale Mariano! ¡Vamos! ¡Pala, pala, pala! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡Vamos, palo! ¡Eh, enalo! ¡Volvete, volvete! ¡Bien! ¡Bien, sol, bien! ¡Perfecto! Seguimos, seguimos, perro, dale. Acá atrás, John, volvemos, 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 volvemos. Dale, dale, dale. Al menos, dale ahí. ¡No, no! Seguimos, seguimos. Vamos, 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 muchachos. ¡Vamos, pata! ¡Vamos, muchachos! ¡Vale, dale! ¿Qué tal? Bueno, ¿está bien? Bien. Ahí hay una voltecha. ¡Dale! 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 ¡Sacalo! ¡Dale! 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 ¡Dale No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién es? 18, 56 Ah bueno, capaz que es ese que va a arrancar aca ahora vamos bien diga están atrasados un poquillo no se si van a jugar ahi pero... no se si van a jugar ahi pero... ¡Arquero! ¿Cómo se llama el nombre del equipo de ustedes? Arriveño gracias bueno vos mandame un audio o un texto diciendo que es un partido 1 viernes mi ganoño partido... Arriveño ahi te dice Arriveño ahi te dice Arriveño pero... hoy me voy a llevar los partidos que voy igual también y... el tema va a ser viernes y sábado eso lo tenemos que ver porque eso va a ser el mar o encontrarlos ver la manera de encontrarnos y que nos pase la memoria porque... si no... vamos a tener... 7 partidos te va a llevar todo el día 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 horas yo subo de a 3 en... de a 3 en 1 a 1 es la diferencia de su vida de internet pero por eso vamos a tener que ver eso después más que nada esos dos días viernes y sábado lo otro no hay problema el domingo va a estar conmigo allá me lo llevo yo a la memoria si 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 atentos muchachos vamos vos andes venis, venis tranquilo vamos hasta adelante hasta adelante hasta adelante hasta adelante si tienes vida mejor lanzá la cabeza encima tocamos de primera de vuelta Marial Marial malo si 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 aguantá tranqui acá cuando termina este arrancá el que viene acá mejor ah bueno nunca de drama yo voy a tallar que hace? otra vez? te saludo si? bien ustedes tranquilo bueno miren como va tallando los mosquitos bien si acá esta liga? digo todo el pelotas? si todo el pelotas ah ya atrás ah ah hacia allá no no tengo me puse por lo menos no la verdad es el celu todas las noches lo tengo che voy a hacer con la remera acá boludo si 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 como son me rompe las peluras si me rompe las peluras le saludo gracias bien che así que bueno si dios tiene odio mañana en serio? en serio? ah bien bien en serio en serio un brazo es que sus muerda no dale 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 ¡Bien, cojón! Ahora sí estamos en partido, ¿eh? Ahora sí estamos en partido, dale. ¡Jueguen, jueguen! ¡Vamos, cojón! ¡Venido, cojón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Están los tres ahí! ¡Vamos, cojón! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, dale! ¡Venga, en el lado, bro! ¡Vale, fíjense! ¡Vale, fíjense! ¡Epa! ¡Vale, fíjense! ¡Vale, fíjense! ¡Cobre! Levantá la cabeza y mirá al jugador que estaba llegando. ¡Jos también! ¡No sigan la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos a pegar al área! ¡Santi! ¡Ojo a la carrera! ¡La carrera viste que pasó! De última, arrancás. No lo esperes tan parado porque te ganan la carrera. ¡Bien! ¡Nos damos vuelta ahí! ¡Date vuelta allá! ¡Bari! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Fue, fue! ¡Vos andé al medio! ¡Listo! ¡Nico! ¡Vení acá vos! ¡Dale tonto! ¡Dale tonto! ¡Fa la banda! ¡Bien! ¡Fa la banda! 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 ¡ 20 minutos, dale, metéle el ritmo, vamos, acompañá, vamos, no se quede engancha, vamos, vamos, vamos Charly, eh, dale, bien, doctor, bien, nene, vamos Charly, dale, bien, chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, 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 ch No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Arquero, esa es la que va, muy bien. No pueden estar solos siempre. Vení, bari. Ahí, bari. Ahí, bari. Ahí, bari. Ahí, bari. ¡Cobierto! 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 ¡Y el nueve! ¡Ahí está vos! ¡Cobierto! ¡Gordo! ¡Dale, arriba! ¡Vamos ahí, eh! ¡Dale! ¡Ey! ¡Vamos ahí, eh! ¡Vale! ¡Mirme, firme! ¡Más rápido, eh! ¡Para sorprender que todos de arriba se están esperando! ¡Ajento, Toto! ¡Por si falla! ¡Mirme! ¡Mirme! ¡Andá, Toto! ¡Toto! ¡Toto juega! ¡Vamos! ¡ вторo, Toto juega! ¡Vamos,acion! ¡Ganá,elet! ¡Webeme! ¡Ganá! ¡El ritmo, Summit, Santiago! ¡Vení, vení! ¡¡¡¡GORDO!! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Dale, Toto, dale, Toto, dale! ¡Bien, Nene, bien! ¡Dale, dale! ¡Firme! Tranquilo ¡Toto! ¡Charlie! ¡Cerdón! Vamos a ver, cerca de Gordo Falta ahí, aquí me caso Estamos cansados ¡Dolito! ¡Bien! 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Vamos a la fuerza! ¡Vamos a la fuerza! ¡Vale, Chris! ¡Vale! ¡Luiso! ¡Luiso! ¡Sate el puché! ¡Sate el puché! ¡Estamos cansados! ¡Estamos cansados! ¡Es raro, gato! ¡Mata, mata, mata! ¡Y ahí, yo loco! ¡Bien de aire,バイ! ¡Corran entonces! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Canti! ¡Vos! ¡Logro! Toto, bien paradito de tres. Bari es el último que me haga doble 5 ahí con pecho. ¿Eh? Bien firme. Ustedes las líneas tres bien marcaditas. Un poquito acá, Toto, un poquito acá. Bari, se va el pecho y cubrimelo. Dos minutos. Un poquito más adelantado. ¡Vamos con el fondo! ¡Dos minutos! ¡Dale con todo! ¡Vamos firme! ¡Vamos firme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Agarraba marca! ¡Uno cada uno! ¡Dale! ¡Eso, Toto! ¡Dos minutos! ¡Shh! ¡Bien! 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 ¡Bien cerradito los dos acá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buncan al pata! ¡Largo! ¡Buncan al pata! ¡Vá con el pecho, Bari! ¡Vá con el pecho, Bari! ¡Vamos, bordo! ¡Salí, tontos, tiricocho! ¡Vamos! Lo están dejando pensar ahí, ¿eh? Lo dejaron restringido, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale con todas, que queda poco! ¡Dale! 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 ¡Date vuelta! ¡Vamos, Teche, vamos! ¡Vamos! ¡Sígalo, sígalo! ¡Ya vayas! ¡Tesos, Tesos! ¡Tesos! ¡Degui, tico! ¡Tesos! ¡Hijo, Tesos! ¡Aca, eh! ¡Tesos! ¡Echa el tuyo! ¡Echa el tuyo! ¡Tesos! ¡Vamos, pata! ¡Dale! ¡Dale, Tesos! ¡Volver, P.Volver! ¡Volver, Lama! ¡Vamos, vamos! ¡Vraelí! ¡Vamos! ¡Vamos Charly! ¡Vamos Charly! ¡Vamos Charly! ¡Dale! ¡Vale viejo! ¡Dale! ¡Santi! ¡Dale! ¡No puede! ¡Pasaron! ¡Vale viejo! ¡Vale! 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 ¡Vamos Charly! Bien, Naco, bien, Naco. Bien, Naco, bien, Naco. Bien, Naco, bien, Naco. Bien, Naco, bien, Naco.